100 familias recibieron kits alimentarios de emergencia en la cabecera del corregimiento Ciénaga de Lopón. La Subsecretaría de Gestión del Riesgo realizó la entrega luego de un proceso de caracterización a las personas afectadas por el fenómeno de la niña en sector rural de Barranca Bermeja. Hemos entregado ayudas humanitarias consistente a un kit alimentario en la cabecera de Ciénaga de Lopón. Aproximadamente unas 100 kits alimentarios para las personas que sufrieron alguna afectación por las pasadas lluvias presentadas en la región y que no permitieron que los pescadores salieran a hacer su labor. Se hace entrega en las diferentes veredas del corregimiento Ciénaga de Lopón, culminando así nuestra labor con esta comunidad. Esperamos haber cumplido fielmente nuestra labor humanitaria que hacemos desde la Subsecretaría de Gestión del Riesgo. Las familias beneficiadas con estas ayudas agradecieron la gestión de la Administración Distrital para enfrentar esta temporada de lluvias. Pues gracias a Dios, fue muy buena. Es una ayuda que de verdad nos suple a uno como comunidad, gracias a la honra de Dios y gracias a ustedes por vernos regalado esa ayuda. Desde la Subsecretaría de Gestión del Riesgo se hizo el llamado a la comunidad a reportar cualquier emergencia relacionada con las lluvias a través de su línea de emergencias. Esta temporada de lluvia aún no termina, aún está continuando, según el IDEAN, va avanzando casi hasta los mediados de noviembre. Importante recordarle a la comunidad en general la línea de emergencia que tenemos desde la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, donde estamos atendiendo todas las inquietudes y todas las emergencias que son reportadas. Al 324-380-8821, vía WhatsApp, estamos recibiendo todas las quejas que ustedes nos pongan y las emergencias que se presenten para poderlos atender. Recuerde, la línea de emergencia es la 324-380-8121, donde usted podrá reportar su caso a través de WhatsApp.